En este video vamos a ver cómo crear páginas de cómics ayudándonos de inteligencia artificial y al final les contaré sobre nuestro curso de inteligencia artificial. ¡Vamos a verlo! En la descripción del video encontrarás el link directo para entrar a esta página de Hogging Face y al espacio de creación de cómics con inteligencia artificial. Pero antes de empezar a trabajar en la página, revisemos muy bien qué es ese link. Hogging Face. Hogging Face es una empresa norteamericana especializada en la creación de aplicaciones con inteligencia artificial, pero ha evolucionado a crear toda una comunidad de entusiastas y de desarrolladores que comparten sus proyectos de Machine Learning, Deep Learning y en general de inteligencia artificial a través de la página de su comunidad. Y así es como llegamos a personas y desarrolladores como Julian. Julian es el creador del espacio que ahorita vamos a usar. AI Comic Factory. Creador de cómic con inteligencia artificial. Y en ese espacio encontramos el trabajo que Julian nos comparte y es el que vamos a ver en este video. Vamos a conocerlo. Esta es la página que nos muestra y que desarrolla Julian para colaborarnos y ayudarnos a hacer cómics apoyados en inteligencia artificial. Lo primero que vemos es que tiene varios estilos gráficos. Podemos escoger esos estilos para poder hacer un cómic. Ahorita lo miramos. Tiene varios layout. Los layout o disposición de página es el número de viñetas. Miren que lo voy a ir aquí cambiando. Que acompaña una página. En este momento tiene cuatro. Este, por ejemplo, tiene dos espacios o dos viñetas grandes y dos verticales en las esquinas. En la layout 0 son cuatro cuadrados, por decirlo así, o cuatro hojas, la hoja simétrica partida en cuatro. Y así ustedes pueden escoger lo que quieran. Cuando activan la opción de Caption, aquí arriba van a ver en cada viñeta que sale una fila encima. Esa opción nos sirve para al final leer lo que la aplicación interpretó para crear nuestros dibujos. Aquí en History es donde va a ir nuestro promo. Y aquí abajo tenemos las opciones de Busque, de Imprimir, de Salvar, pero ya les hago un comentario de Salvar porque a mí no me ha funcionado, y compartir con la comunidad. Obviamente en esta barra de Zoom pues ustedes pueden escalar las viñetas. Vamos a probar entonces cómo funciona. Voy a dejar acá, bueno, empecemos por este estilo. Dice estilo americano moderno. Lo voy a dejar en el layout 0, es decir, que salgan todas las viñetas del mismo tamaño. Voy a hacerse una hacia atrás para que veamos los cuadrados. Voy a apagar el Couch por ahora y voy a escribir la primera historia o el primer promo. Bueno, entonces voy a poner, por ejemplo, batalla aérea. No voy a colocar más, batalla. Estoy escribiendo pero mal. Batalla, corrijo aquí la tilde, aérea. Y le damos Go. En ese momento él empieza a generar nuestra historia y vamos a ver el resultado. Hay momentos que dice que el servidor está ocupado, que puede demorar un poquito, pero sin embargo el proceso es relativamente rápido. Y acá vemos cómo él empieza a pensar y a generar las distintas viñetas de nuestro cómic. Ya nos mostró la primera. Miren qué bonita ilustración de una batalla aérea. Este estilo de ilustración pues es el estilo que tenemos acá señalado, americano moderno. Y nos propuso ya un primer cómico, una primera propuesta de batalla aérea para nuestro cómic. Espectacular, ¿no? Empecemos a mirar algunas de las opciones. Por ejemplo, Prim. A mí la página me pareció, me gustó. Le voy a dar Prim. Le voy a dejar la opción de guardar como PDF para guardarlo en mi carpeta. Y voy a poner aquí como PDF página 1. Y lo voy a tener aquí guardado. Si yo quisiera, pues simplemente puedo colocar aquí otra prom y seguir mejorando y colocando mi cómic. Algo que ustedes deben tener en cuenta es que él, a medida que vamos haciendo un nuevo prom, nos quita esta hoja y hace otra. Y esto era lo que les dije ahorita en este momento. A mí de momento el botón salvar no me sirve. Entonces, ¿yo qué haría? Varias opciones. Miren y quiero explicarles algo primero. Voy a decirle, clic derecho, guardar imagen como. Voy a guardar esta imagen en mi carpeta cómic como escena 01. Voy a ponerle por ahora. Y voy a hacer lo mismo con esta imagen. Guardar examen como. Y le voy a poner escena 02. Ya les comenté que a mí el botón guardar no me sirvió y que el botón imprimir me lo deja guardar la hoja completa como PDF. Pero miren esta opción, UPScale. Vamos a usarla y vamos a esperar un momento. Miren que dice 0 de 4. Recuerdan en otros programas de inteligencia artificial que hemos visto cuando usamos esta opción. Esa opción lo que hace es regalarnos una imagen mejorada y más grande de la que tenemos ahí para guardarla en teoría en mejor calidad, buscando tener unos mejores resultados, por ejemplo, en impresión. Entonces, vamos a esperar que termine el proceso. Aquí va 1 de 4. Y cuando estemos 4 de 4, vamos a volver a salvar la imagen para poder entender las diferencias. Aquí acaba de terminar. Miren que el botón quedó desactivado. Voy aquí nuevamente y le voy a decir guardar imagen como. Miren algo curioso. No me salen las que ya había guardado, ¿cierto? Entonces voy a poner acá UPS01 para acordarme que esa es la que guardé. Y a esta que también la voy a guardar, le voy a decir guardar imagen como. Entonces UPS02. Y le voy a dar a guardar. Vamos a nuestra carpeta de descargas para entender qué pasó. Entonces, aquí están las imágenes. Miren, Scale fue las primeras que guardé y UPS02 después del proceso del UPScape. Entonces, miren las diferencias. La primera, imagen PNG. PNG. Vamos a pedir acá un momentico los detalles. Una imagen PNG 1024x1024. Esa es la primera que descargué sin haber hecho este proceso. Ahora vamos a ver la segunda, la UPS01. La UPS01, si yo le pido los detalles, es una imagen que tiene 3000x3000. Y es JPG. Es decir, una imagen de mucha más calidad, de mucho más píxeles. Casi el triple de la original. Entonces, por eso la diferencia. Y yo la fui guardando para poder luego hacer mi proceso de CON. Muy bien. Probemos otro. Vamos a ir, por ejemplo, no sé, al estilo japonés. Y voy a poner aquí animales en la selva. Y le vamos a dar GO. Generando una nueva historia y vamos a esperar que lo haga. Empezamos a ver los resultados. Entonces, empecemos a mirar diferencias, ¿no? El estilo japonés. Un estilo al parecer blanco y negro, trazo en línea. Muy estilo manga, japonés. Y aquí nos va colocando los diferentes dibujos de los animales en la selva. Muy buenas ilustraciones. Y sobre todo, recuerden lo que les he dicho yo en otro video. Para alguien como yo, que no dibuja, poder tener el poder de crear ese tipo de ilustraciones y aquí maquetado en una opción cómic, pues, espectacular. Vamos a probar una nueva opción. Vamos a irnos a 3D Render, uno de mis mejores estilos. Y vamos a poner robots jugando. Vamos a cambiar el layout. Conozcamos otro entonces. Vamos a ir a este. Miren la disposición de este. Dos verticales, uno súper largo, uno cuadrado, robots jugando y esperemos los resultados. Miren el resultado a este PRON robots jugando. Primero, la distribución del layout me gusta. Mire cómo soluciona. Por ejemplo, en este espacio que es súper vertical y largo, que cubre la página completa, cómo soluciona con una ilustración. Y en los otros dos, siempre también manejando una buena composición visual, el protagonista en el centro o la escena completa o esta nueva escena con un escenario de fondo como un salón y el robot de primer plano, creo que hace un increíble trabajo tratando de hacer nuestros cómic. Probemos un último. A ver, ¿qué nos vamos? Medieval. Ah, pues aprovechemos medieval y coloquemos acá caballeros de la mesa redonda. Y probemos un nuevo layout, el 3. Caballeros de la mesa redonda en un estilo medieval. ¿Recuerdan esos libros que se llamaban libros ilustrados de la edad media? Pues efectivamente usó ese estilo para darme una página de cómic sobre el tema de caballeros de la mesa redonda. Y nada mal, ¿no? ¿No creen? Probemos un último estilo. Vamos a poner aquí... ¿Qué ponemos? A ver. Selva... No, Tarzán. Vamos a ver qué pasa si ponemos a Tarzán y los monos en la selva. Algo loco, como para que no sea siempre lo mismo. Y digámosle, a ver, en este, ¿qué le decimos? Algo que no conozcamos. Armoricán, no sé qué es. Y la Yauke 2, como para cambiarlo. Y esperemos a ver qué son los resultados. Empezaron a llegar nuestros resultados de Tarzán y los monos en la selva. Y miren lo que hacen. Algo que a mí siempre me ha asombrado de la inteligencia artificial es que a veces tomas unas decisiones con las que uno no cuenta. Por ejemplo, miren, ¿recuerdan que esta es la viñeta 1? Miren que en la viñeta 1 él volvió y nos colocó como si fuera una página de cómic completo hasta simuló textos y lo puso ahí. Y esta sí es la viñeta 2. Miren lo que hizo en la 3 y miren lo que hizo en la 4. Entonces nos parecen unas opciones interesantes. Vamos a activar el botón de Caption para que ustedes vean lo que les comentaba arriba. Él coloca una fila encima y coloca el prom que él usó para hacer ese dibujo. Y nos lo muestra en inglés. Tarzán, el rey de la jungla. Aquí de Monkish, los monos unidos. Tarzán llamando a la batalla o llamando a la acción. Y él nos muestra eso. Entonces miren que es una opción interesante. Yo voy a hacer acá un zoom hacia atrás para ver cómo quedaría mi página completa con el texto. Voy a darle nuevamente imprimir para guardarla como PDF en estas opciones que yo he venido trabajando. Pues la voy a guardar para tenerla ahí presente. Vamos a hacer una última para revisar las últimas opciones que nos quedan. ¿Qué quieren probar? Mire, yo esto no sé, ni honga. Ni honga creo que era un estilo japonés de dibujo. Vamos a probar un estilo japonés de dibujo. Entonces vamos a poner superhéroes defendiendo la ciudad. Superhéroes, héroes lleva tilde, defendiendo la ciudad. Muy bien, vamos a ver cómo nos va en ese estilo. Empezaron a llegar los resultados. Claro, primero sí, acertamos. Ni honga es un estilo de dibujo japonés. Muy bien. No el manga que es en blanco y negro, sino el estilo tradicional japonés. Superhéroes defendiendo la ciudad. Mire, nos puso como una guerra ahí abajo, todos peleando unos con otros, defendiendo unas ciudades japonesas. A mí me gusta. Voy a imprimirlo también para irlo guardando en mi colección de dibujos que he trabajado con inteligencia artificial. Y en este caso los estoy guardando como PDF aprovechando la opción de la página. Recuerden que ustedes siguen acá, Luke Scales, quieren sacar alguno grande. La invitación al final es que ustedes puedan trabajar todos estos diferentes estilos y puedan generar sus páginas de cómic. Mientras vamos cerrando, vamos a colocar aquí algo aleatoriamente. Vamos a dejar ese Samurai en casa. Vamos a intentar hacer algo. Ya les cuento, mire, Samurai en casa, coma, Samurai mirando por la ventana, coma, Samurai luchando, coma, Samurai caído, caído en batalla. ¿Qué estoy intentando hacer? Samurai llevaba tilde y preciso lo he colocado mil veces. ¿Qué estoy intentando hacer? Lo que estoy intentando hacer es que miren que él tiene cuatro frames, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Y yo acabo de escribir separado por comas cuatro instrucciones. Samurai en casa, Samurai mirando por la ventana, Samurai luchando y Samurai caído en batalla. Vamos a pedirle ahora que nos haga estas ilustraciones. Estoy pretendiendo que la inteligencia artificial asuma que yo le estoy dando el dibujo exacto que quiero en cada una de las viñetas. Y fuera de eso, yo tengo la ilusión de que eso funcione y la página de cómic me salga tal cual como la he pedido en los cuatro dibujos mágicamente. Acá nos dice, tengamos paciencia Nelson, el servidor está un poquito ocupado porque hay mucha gente como usted tratando de crear páginas de cómic y ya le voy a mostrar el resultado. Y acá empieza a mostrarnos el resultado final. Samurai en casa o mirando por la ventana, miren lo que ahí me funciona. Este Samurai ahí sí está como en la casa sentado trabajando. Este señor ya veo que enfila la espada, parece que se está preparando para una batalla. Yo todavía acomodando, ¿no? A lo que yo escribí para tratar de que me funcione y me sirva. Y el último, Samurai caído en batalla. Bueno, no está tan caído en batalla, pero ahí hay una representación interesante. Pero miren que sí, casi, casi, no podemos decir que súper fiel y 100%, pero casi que tenemos una secuencia lógica que yo coloqué desde el PROM y que él asumió. La invitación entonces es aprobar y hacer nuestras propias hojas de cómic. Claro, el reto gigante es poder hacer un cómic sustentado con una historia grande, completa en varias páginas del cómic. Para cerrar este video, con mucha emoción les cuento que lanzamos nuestro curso de inteligencia artificial para creadores de contenido. Sale al aire el 15 de septiembre. Es el plan. Les voy a dejar el link de esta landing en este video también para que lo puedan ver. Y nos unimos junto a William para poder crear un curso completo de inteligencia artificial donde hablaremos de cómo crear textos, cómo crear imágenes, cómo crear audio, video, presentaciones. Enfocado mucho a todas las personas que quieran crear contenido, no solo para redes sociales, sino contenido en general. Un súper precio de lanzamiento para que ustedes aprovechen este precio de lanzamiento. Déjenos sus datos aquí en la prediscripción. Ya nos conocen a nosotros dos, junto a William, por la creación de videos en este canal de Arte Animación Academy. Y estamos emocionados de poder traer un producto como este, más de 15 horas de video. Vamos a hablar de muchas herramientas que conocemos ya trabajando en inteligencia artificial. Algunas de ellas ya han visto ustedes en estos, en nuestro canal, pero no con la profundidad que tal vez ya tenemos videos nuevos y actualizados para todos ustedes. Nos emociona mucho. Esperamos que les guste y les cause interés. Curso de inteligencia artificial para creadores de contenido. Y nos vemos en el metaverso. ¡Gracias!